Medellín, todos por la vida. El significado de la entrega de este proyecto es un significado que nos llega en el alma, porque fueron muchas las personas que quedaron acá y esto hace muestra de una bonita herencia que le deja la administración y la comunidad en general. Aprovecharlo de la mejor manera, que volver a recuperar los grupos de oración, volver a recuperar todos los grupos artísticos que hayan aquí, toda la labor social que se había venido desempeñando aquí en este lugar. Medellín, todos por la vida.